muy buenas a todos amigos y amigas de youtube hoy te voy a enseñar una página llamada pdf drive donde podrás buscar todos tus pdfs en libros y descargarlos vamos de una vez estamos en nuestro navegador vamos a poner la palabra pdf drive y vemos que nos sale esta página para buscar y descargar archivos pdf gratis aquí podemos ver todo lo que podemos buscar todo lo contenido que podemos buscar vamos a buscar un libro vamos a buscar un libro de medicina llamado harrison pero ustedes pueden probar a ver si los libros que ustedes buscan están en esta página pero es muy buena se los recomiendo entonces podemos ver los principios de medicina interna de harrison podemos ver varias ediciones volumen 1 volumen 2 vamos a darle al volumen 2 hacemos clic aquí podemos hacer una previsualización también podemos descargar este libro de manera sencilla vemos el peso de este libro las páginas que tiene las veces que se ha descargado y el idioma de este libro vamos a darle a descargar para que puedan ver cómo funciona esto no vemos esta parte pero en la primera parte vemos que sale esta opción que dice descargar le damos a descargar y automáticamente empieza a descargar nuestro libro de harrison y lo voy a cancelar porque ya lo tengo pero de esta forma sencilla podemos descargar de esta página es cuanto hasta la próxima